¿Qué pasa con los 400 metros libres? Sí íbamos a estar pudiendo dar un aporte al medallero y estar sumando una medalla más del color que fuera, pero bueno, viendo que las posibilidades reales eran de estar entre el primero y segundo lugar, pues decidí emplearme y aunque no se acercó a mi mejor crono que tengo los 400 metros libres, pero bueno, el resultado está, la medalla de oro que es para lo que estaba trabajando. El objetivo también de haber hecho una carrera muy cómoda se cumplió, porque es la estrategia que trazó mi entrenador, las orientaciones que traía era esa, porque tengo todavía un 50 metros y tengo los 100 metros libres, pero sumando a eso tengo los 100 metros pecho, que por cuestiones de clasificación está incluido en mi programa de competencia. No soy nadador de pecho y es un evento que me va a cargar demasiado, por eso era la estrategia de nadar un 400 así, de solamente tratar de rematar al final.